Hablaba de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, le hablaba de la confiabilidad. Les comento que en el material que nosotros hemos elaborado en la cátedra, hay un artículo donde hay muchos más indicadores utilizados en mantenimiento. Ese artículo está, para que lo lean, para que aquella persona que esté en el área, por ejemplo, quizás le pueda servir mucho más, pero, y es como para, es un texto informativo, ¿sí? Porque hay muchos más indicadores y que yo no los estoy presentando, porque bueno, la materia no es mantenimiento, ¿no? El mantenimiento es un tema de la materia, uno de los tantos temas que tiene la materia. Bien, pero este indicador, y lo presento porque es un indicador muy utilizado, ¿no? En la actualidad, muy utilizado en las empresas. Y es un indicador que me ayuda a compararme, compararme con el mejor o compararme con lo que estoy haciendo día a día. Bueno, este mantenimiento, este, perdón, este indicador, se llama, nosotros en la cátedra le llamábamos tasa de efectividad. Pero en las empresas, ni en muchas bibliografías extranjeras, ¿no es cierto?, le llaman OEE, ¿no? Que ahí está lo que significa, obra, bueno, y su traducción, efectividad global del equipo. Y nosotros, en el acunto, ustedes lo van a ver como tasa de efectividad. A ver, chicos, es lo mismo, pero hoy en día le llaman OEE. ¿Cómo se calcula el OEE? El OEE es el producto, como está ahí abajo, de la disponibilidad, por la eficiencia, por la tasa de calidad. ¿No? O sea que ese indicador es el resultado del producto de tres indicadores. Esos tres indicadores son la disponibilidad, la eficiencia y la tasa de calidad. La disponibilidad es ese indicador que tiene en cuenta el tiempo que efectivamente se trabajó sobre el tiempo que estaba programado para que se trabaje. O sea, hay un tiempo programado, ¿no? Un tiempo programado, que es ese tiempo en el cual tenemos que, bueno, no sé, procesar las unidades que nos han fijado, ¿no? Y hay un tiempo de inactividad. Ese tiempo de inactividad es producto de una serie de problemas que se han producido, que se han suscitado en nuestras jornadas de trabajo, que han producido, bueno, que no, que el tiempo programado no sea igual al tiempo de actividad, ¿no? Entonces, ese tiempo de inactividad puede deberse, bueno, a algunos problemas relacionados con los equipos, a reparaciones que se hayan tenido que realizar, a alguna falta de material, ¿no? Falta el operario, distintas causas que no estaban contempladas, ¿no? No estaban contempladas. Porque, por ejemplo, que nosotros en una jornada de ocho horas detenemos media hora al almuerzo, eso es el tiempo que está contemplado. Entonces, nosotros no tenemos ocho horas productivas, nosotros tenemos siete horas y media, porque tenemos media hora para comer, por ejemplo. Entonces, esas siete horas y media sería nuestro tiempo programado, porque ya es, o también podríamos decir, bueno, no, nosotros todos los días destinamos media hora a reuniones de equipo. Bueno, perfecto, entonces, con las reuniones de equipo y el almuerzo vamos a tener una hora. Por lo tanto, el tiempo programado es siete horas, no es ocho horas, son siete horas. Bien, entonces nosotros, vamos, ese tiempo de siete horas es el tiempo programado. Pero, a ver, si no tenemos material, si tenemos una avería, si tenemos que disponer tiempo para alguna reparación, bueno, ahí hay un tiempo que hay que restarle al tiempo programado y es un tiempo de inactividad. Por lo tanto, la disponibilidad es el tiempo programado menos el tiempo de inactividad sobre el tiempo programado. El segundo indicador es la eficiencia, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se define esta eficiencia? Esta eficiencia se define como el tiempo estándar de realización de la tarea, ¿no? Sobre el tiempo real de la tarea, ¿no? O sea, hay un, como yo les decía, hay un tiempo que yo tengo, un tiempo de ciclo, ¿no? Que el tiempo, cada tanto sale una unidad de la línea, pero ese es un tiempo estándar, un tiempo calculado. Ahora bien, muchas veces no se trabaja a la velocidad que se debería, ¿no? Porque, bueno, a veces uno tiene ciertas mañas o conoce a la máquina, entonces la hace trabajar en una velocidad menor, de manera que el tiempo de ciclo real es mayor, ¿no? Entonces, esa situación se refleja en esta eficiencia. Y por último está la tasa de calidad. La tasa de calidad me muestra, bueno, el cociente entre esas unidades bien hechas, ¿no? Esas unidades de buena calidad sobre las unidades totales, ¿no? Por eso acá está la cantidad elaborada, CT, menos las defectuosas sobre la cantidad elaborada. Y el producto de esos tres indicadores me da el OE. El OE es este indicador que me permite compararme con los otros y también me permite compararme conmigo mismo para ver cómo voy evolucionando, para bien o para mal. Entonces, acá vamos a resolver este problemita, como para aplicar... Voy a ver si puedo ir haciéndolo acá, ¿no? Como para aplicar estos conceptos que estaba hablándoles de los indicadores. Acá dice, la prensa trabajó 44 horas y durante ese tiempo produjo carcasas para motores eléctricos, ¿sí? Ahora, el... Bueno, el tiempo de ciclo estándar para fabricar carcasas es de 12 minutos. Y el tiempo de trabajo semanal programado era de 48 horas, ¿no? Y la producción en ese tiempo, en esas 44 horas que se trabajó, fueron de 216 carcasas y de las cuales dos fueron defectuosas. Entonces, lo que nos pide es el OE o tasa de efectividad. ¿Sí? Esta es una situación, bueno, que puede pasar por supuesto. Entonces, vamos más o menos viendo la información que tenemos para poder calcular la disponibilidad, la eficiencia y la tasa de calidad. Y luego multiplicarlo. Entonces, quiero comentarles que hay un apunte que circula, ¿no? Como tantos apuntes, donde esta tasa de efectividad, en lugar de multiplicar disponibilidad por eficiencia y por tasa de calidad, la suma, ¿no? Entonces, les pido por favor que si tienen ese apunte viejo, tengan en cuenta que disponibilidad se multiplica con eficiencia y se multiplica. Así está definido el OE. Entonces, estamos, por favor, eso tenganlo presente, porque yo lo vi al apunte, o sea, lo mostro a un alumno y está mal. No es suma, sino que es multiplicación de disponibilidad, con eficiencia y con tasa de calidad. Bueno, entonces, ¿acta? El mismo apunte que está en su vida, en la página, está de consumo. ¿El de la página está con suma? Sí. ¡Oh! ¡Qué pilón de oreja! Bueno, qué ojo. Bueno, está mal, chicos. Qué ojo. Bueno. No sé si hablo del mismo apunte, pero yo, porque estoy viendo ahora, la tasa de efectividad está multiplicando la tasa de calidad y ponen de eficiencia, ¿no? Muy bien. A ver, si está en el aula, bueno, por supuesto es un error nuestro, tengan en cuenta eso, ¿sí? Así, alerta roja, no es suma, es multiplicación. ¿Estamos? Y si tienen uno donde está bien, bueno, me alegro un montón, pero ya están avisados qué es el producto, ¿sí? Sí, el que está en el aula, de todas formas, está multiplicando, lo está sumando. Ah, bueno. Yo lo encargué, está sumado, debe ser teoría, no creo que es, no sé. Bueno, no importa, chicos. Lo importante es lo que les diga yo ahora, ¿sí? ¿Qué es multiplicación? Estén atentos a eso, ponganle algún, así, un ojo, cuidado con esto, ¿ah? Y nada más. Bueno, a ver, entonces, como les decía, esta prensa trabajó 44 horas, o sea, hay cuatro horas de inactividad, ¿no? Hay cuatro horas que, evidentemente, se han producido situaciones que no estaban contempladas, ¿no? Y que han producido esa merma en el tiempo. Entonces, nosotros... No. Vamos a ver si me va bien con esto. Bueno, entonces, nosotros acá deberíamos hacer disponibilidad igual. Por definición, en la... Que no voy a volver a la anterior, porque no voy a estar ya entendiendo, era el tiempo que se trabajó, que en este caso son 44 horas, ¿sí? Dividido en el tiempo disponible, este tiempo programado para que se trabaje, que era 48 horas. ¿No? Evidentemente, acá podríamos suponer como que se trabajan seis días a la semana, seis por ocho, 48, ¿no? No sabemos cómo se ha calculado esto, pero, bueno, en los problemas nos dan esa información, ¿no? Si trabajamos ocho horas y no descontamos nada, o sea, no hay reuniones programadas, no hay comida, no hay nada, o, bueno, ya nos dicen que es efectivamente este tiempo donde se han contemplado por estas cuestiones. Bueno, la cuestión es que la disponibilidad es 44 dividido en 48, lo que nos da, si hacemos el cálculo, no con la calculadora, nos da 0, 90 y 1, 7. 0, 91, 7. Sí, está bien. El otro indicador es la eficiencia. Bueno, con la eficiencia habíamos dicho que era, que había que tener en cuenta que hay un tiempo de ciclo teórico, lo podríamos decir, o estándar, más bien, porque se supone que ha sido estudiado, calculado, pero hay un tiempo real, ¿no? Producto de estas formas de trabajar que muchas veces uno adopta o adopta el operario, en realidad, conocedor de la máquina y que hace que si trabaja, por ejemplo, con una velocidad menor, tenga menor cantidad de piezas defectuosas, por ejemplo. Si él sabe que se le controlan las unidades buenas y buenas, entonces va a tratar de trabajar de manera de tener menos cantidad de piezas defectuosas. Y eso quizás lo lleve a tener que trabajar una velocidad menor. Entonces, en el caso nuestro, en el caso del problemista, decía que 216 unidades, que fueron el total de unidades que se hicieron, se fabricaron en esas 44 horas. Pero el tiempo del ciclo estándar está dado en minutos, por lo tanto, a esas 44 horas las vamos a multiplicar por 60, para tener minutos, ¿no? Ahora, bueno, yo sé muy de las reglas de tres, chicos, yo bien a la antigua. Una unidad se va a fabricar en qué tiempo. Entonces, ahí tenemos que ese tiempo va a ser 12,2 minutos. ¿Sí? Entonces, el tiempo estándar es 12 minutos y el tiempo real es 12,2. Bueno, eso nos da una eficiencia de 0,982. Y la tasa de calidad, que era el tercer indicador, son las buenas menos las totales. Y de totales tenemos 216. Y de defectuosas dijeron que tenemos 2. Por lo tanto, la tasa de calidad es 214 sobre 216. Y eso nos da una tasa de 0,992. Por lo tanto, el OEE va a ser el producto de los 3, por lo tanto, el OEE me sirve a mí para ubicarme en qué tipo, el OEE me sirve a mí para ubicarme en qué tipo, el OEE me sirve a mí para ubicarme en qué tipo de empresa. Este es el SOY, ¿no? Acá fíjense, las empresas que tienen, uno es entre 85 y 95%, y se califican como buenas, y son empresas que, dice, están entrando dentro de las empresas de mantenimiento de clase mundial. Las que tienen mayor de 95% son excelentes, competitivas, ¿no? Y después, bueno, esta es una tablita que hay, ¿no? Que ayuda más o menos para que uno se vea dónde estaría situada. El OEE aparece así en un software que mida. Aparece así en las, en los, ¿cómo se llaman? Los monitores, en las plantas. Bueno, en las plantas que no tienen, ¿no? Yo he visto en Tucumán esta información, en los monitores, en la planta, en la planta de producción, ¿no? Los he visto. Y van, dicen, sé, están en el sistema este semáforo, rojo, amarillo y verde, y nos va dando así un minuto a minuto de cómo va. El OEE es este que está acá arriba y luego tenemos la disponibilidad, la eficiencia y la tasa de calidad. Y el producto de las tres, como está acá, ¿no? Me da el OEE. Es de los últimos 30 días, como ya les decía, esta cosa de compararme conmigo mismo y con el mejor, ¿no? Y es así que se presenta la información en las claves. ¿Vean? ¿Vean? ¿Vean?